Hay muchos casos donde las personas trabajan como cajeros o vendedores porque no tuvieron otra alternativa para ejercer su vida. Sin embargo, en almacenes La Catorce, estos están formados para dar fin. Además de la experiencia que se desarrollan trabajando durante años allí, los conocimientos son reforzados y certificados por estas dos entidades, las cuales hacen parte de la Fundación La Catorce y junto con el SENA, diseñan programas que incluyen competencias laborales. Todos los días en La Catorce, a las 7 de la mañana, se escucha el himno nacional de Colombia, el himno de La Catorce y la canción Piensa, Goza y Crece, a tal clásico de la salsa Oiga Mirebea de Boyacán Orquesta. Esta canción se realizó en un estudio con voz femenina, obedeciendo a que el 60% de los empleados directos son mujeres. La Catorce hace que sus empleados no solo se motiven con canciones, sino por los hechos. Doña Fabiola, que logró superarse y pudo sacar adelante a su familia, gracias a un empleo el cual le ha aprendido los últimos 38 años. Otro caso es de Marta Cecilia Jiménez, comunicadora social, que llegó a esta cadena con la intención de implementar el programa Cierra la Brecha, lo cual buscaba contagiar a los aliados comerciales con la cultura de La Catorce. Ella siempre fue una gran fan desde que inició La Catorce hasta que logró estar allí. Pero, ¿qué es eso que enamora? En la práctica se reflejan los valores éticos y bien dejan claro que todos los empleados tienen la posibilidad de ascender, se hace su trabajo bien y se capacita con los estudios que pide La Catorce. Tal es el hecho que pueden llegar a ser gerentes y ocupar puestos altos. Para que esto se dé, se han implementado políticas de transparencia fundadas en los Catorce Valores. Entre el año 2010 y 2011 hubo 700 ascensos. Para lograrla, cada uno tuvo que tener una cátedra llamada Empoderamiento, de 16 horas reforzando desde la historia hasta los valores éticos y servicio al cliente. La Catorce siempre hace una gran investigación para saber en qué andan sus empleados y qué cosas le preocupan. En el año 2012 la División de Gestión Humana decidió contratar a la compañía Palabrarte para hacer una obra de teatro. Para hacer los guiones se realizaron 27 entrevistas en todos los departamentos, para culminar el proceso en dos meses. Además, se unió la empresa suramericana de seguro sur, que suma un mensaje de salud ocupacional en la obra. Además, se trabajaron estos valores en la obra. Honestidad, respeto, transmisión de valores entre padres e hijos y salud ocupacional para las cajeras. En la obra se encarnaron tres personajes que hicieron parte de La Catorce. Luisito y Guarán, empacador que fue promovido para que trabajara en el centro de distribución de la cadena Cendis. Mariana Buendía, una vendedora. Melissa Venegas, una cajera. La obra fue todo un éxito, ya que fue presentada al personal directivo de la empresa y este dio su aprobación. La obra se prendió la presencia en las ciudades donde La Catorce tenía sus almacenes. En total fueron 20 funciones para los 5.200 colaboradores directos de la compañía. La obra gustó y dejó claro el mensaje, lo cual hizo que la gestión humana de La Catorce adoptara dicha empresa para que diseñara sus campañas de bien adelante. Por lo tanto, todos los colaboradores directos se capacitan mediante actividades de gestión de talento humano y por medio del Instituto de Gestión de Talento Humano y del Instituto Técnico de Educación para el Desarrollo del Trabajo. Soquiroga, director administrativo de la Fundación de La Catorce, implementa esta frase, nosotros consideramos que un buen servicio debe estar supeditado con excelente capacidad de cada individuo. Cada persona que no tenga unos valores internos fuertes no puede atender bien la gente. Las personas que entran a trabajar en La Catorce deben pasar por una capacitación de 12 horas en la que se hace énfasis la importancia del ser, de la dignidad de las personas y los valores que deben regir el comportamiento humano. En 2011 se realizaron 182.000 horas de instrucción para sus colaboradores directos. Esas capacitaciones se enfocaron con el refuerzo de las competencias laborales que requiere cada una de las personas de acuerdo con el cargo que desempeñen.